¡Suscríbete al canal! Lo veis, subimos copas, probamos cosas, probamos mapas, todos felices y todos contentos Aprovecho chicos para deciros que ahora mismo directete en Twitch Vamos a subir copas, Clash Royale a por el top Os espero a todos allí, al igual que podéis seguirme en mi canal secundario y en mi Instagram Y ya está, ya me callo, no digo nada más Pues aquí estamos amigos en mi cuenta de Brawl Stars Me ha tocado la habilidad estelar Inyección de Byron La mejor habilidad estelar del juego para Byron, la verdad Porque ahora mismo va a estar muy OP con eso Y ojo porque, recordad que en la tienda tenéis que poner el único, inigualable, increíble Código Wizzac, el código de la familia de no verificados Más grande del mundo y más grande de Supercell Para entrar además en nuestro hall de la fama particular El tema, estamos ya en supervivencia solo, mapa para el concurso dentro de 12 horas Entonces aquí podría aparecer mi mapa Antes de eso os lo voy a enseñar Este es el mapa amigos, supervivencia triple Wizzac Arena de supervivencia, lucha en solitario Bueno, esto ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga Mapa de Wizzac, es decir, mío 3 puntos en el mapa desde el que pueden salir 4 abajo, 3 a la izquierda Y otros 3 a la derecha Es decir, lo que vienen siendo 10 personas Con teletransporte Vamos a probarlo con bots Voy a probarlo con un brawler como puede ser el caso de Rosa, por ejemplo A ver, el que más roto está Sinceramente yo creo que es Frank Pero como es contra bots Vamos a dejarlo así Y así lo probamos si lo veis Os puede salir para probar ahora Y tenéis que votar que sí Amigos, tenéis que votar que sí para que salga Si os gusta No quiero yo tampoco forzaros a que votéis algo que no os gusta Vale, yo lo tiro así Vale, me voy a sacar la ulti ya Vale, me queda solo el chico este Voy a cargerme esto porque me molesta Ponemos arbusto Tiene que venir en el teletransporte A ver, es un bot También podemos hacer así Venimos aquí Me tiro la ulti Voy a por el Daryl Se va de paseo Lo esperamos aquí, amigos ¿Va a volver? No vuelve Daryl, no O en algún momento vuelve Eh, ¿dónde está? No lo veo A ver, se muere por la tormenta, ¿no? Daryl Amigo, lo he visto por ahí, eh Yo lo he visto por ahí A ver Está ahí a la derecha Pero no sé dónde el desgraciado Hay que pillarse a Daryl y probarlo Vale, amigos Vamos con Daryl en mi mapa, ¿vale? Lo bueno es que como son bots Pues los mazos digamos que son bastante random Vamos a matar a Anita Ahí estamos Vale, yo lo único que quiero probar es esto Ah, te quedas en el medio de esto Espectacular Claro, es que Daryl para esto está bastante roto Pero supongo que aquí ni te curas ni nada En plan, te pillas a Daryl, te pones aquí Lo que pasa es que el que se quede en medio Se va a salvar antes que tú por el tema de la tormenta Lo que pasa es que yo quiero comprobar es que Si conseguimos ahora volver Es decir, si yo pillo Me saco la ulti porque Daryl te lo permite Al final sacarte la ulti y volver Mira qué guapo lo de la ulti Te quedas en medio del bar O sea, perderíais la partida si hacéis esto No sé si es porque hay lag O directamente porque Yo creo que es porque no te deja hacerlo, la verdad Nada, no te deja hacerlo Porque en básico sí que puedes pegar Pues vamos con el que sería la bestia De Soudan para este mapa Que es mi amigo Frankie Vale, Frankie va a estar muy roto en este mapa Cuidado eso sí con Surge Madre mía el lag Es que Frank en este mapa, escúchame Ojo con Jackie porque también va a estar fuerte Vale, volvemos Ulti que te crió Y partida Esto es lo que os digo de que Jackie Muy bien, pero Frank en este mapa Va a estar bastante OP Entonces, vamos a jugar ahora Partidas de prueba de mapas Vale, nosotros ya hemos jugado nuestro mapa Este es el mapa que os tenéis que pillar El triple guiza Ahí lo tenéis, amigos Y ahora vamos a probar mapas de Soudan Porque ya si me sale el mío para probar No creo, ¿no? Cuesta por la idea que te salga el tuyo Supongo que baja Pero mi mapa es el mejor, chicos Hay que votar al mapa del guiza El guiza Porque el guiza manda Entonces A ver, la gente No ¿Cómo se llama esto? No innova Es el mismo mapa que la otra vez ¿Y sabéis quién gana? El guiza Pero es el mismo mapa que la otra vez Lo cual, bueno Yo ganar No Te voy a dar un no Porque, a ver Sinceramente, amigos El mapa es el mismo que la otra vez Un cuadrado Y todos contentos Este, por ejemplo, está guapo Estos mapas molan A mí me sirven Lo que pasa es que yo primero Que llevarme las cajas Entonces rompemos aquí Me gusta Vale, la única oportunidad Que tenemos de salir de aquí Es hacer esto Esto te va a dar aquí Esto lleva trabajo Aunque parezca que no Va a hacer estos mapas Esto te lleva aquí El agazo Me va a matar Voy a caerme aquí Vale, vale, vale Escandaloso, escandaloso Ahora puedo caerme aquí Le ha cancelado la ulti Oh, oh Nos vamos a morir Adiós, Frank Pásalo bien ahí Yo me voy Vale, mira Aquí gano tiempo Para curarme Y que pase tiempo Hasta volver al medio Espectáculo No Pero donde te sentaste Mortis Ahí se ha curado el desgraciado Se va a morir Se muere seguro Y volvemos a ganar chicos Porque No hay ningún probador De mapas como el Guiza Y como soy una persona Respetable Le vamos a dar a que sí Porque sí que es verdad Que el mapa está bien Vamos a probar el mapa De atrapajemas Que ha salido Que es uno de estos Otra vez Vale, pues para uno de estos Vamos a pillarnos Al mejor brawler del mundo AK Edgar Para darle caña Porque es un mapa Que escúchame Edgar está muy roto Y sobre todo Con los salsitos Salsitos de que Guiza, saldito, por favor Aprendenme a vocalizar Ah, que salimos todos juntos Pues ya está Todos muertos A dormir A dormir A dormir Me quedo en la esquina He tirado la ulti ¡Falso! ¿Cómo voy a reventar A ese primo Y a esa anita? Pues nada Tendrá que ser solo la anita Lo que pasa es que Ahí el Darryl Tiene seis ya, ¿no? Oye, que pesado El oso está asqueroso Madre mía Ha pegado ya Diecisiete veces El desgraciado Buah, Darryl en este mapa Bastante roto, ¿eh? Vale, vale ¿Me sirve? Va a ir el Darryl A por ella, ¿verdad? Lo sabía No Darryl Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Es que se tarda mucho Es que se tarda mucho en llegar Se tarda demasiado en llegar ¡Dios! ¡Qué pesado el oso! Parece que campea al oso ¡Qué buena! No, la que campea Es la anita ¿Llegas hasta el tercero? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ostro Darryl! ¡Escápate hacia aquí! ¡Ay, qué pena! Todos muy tocados ¡Qué pesada es la chica esa! La Shelly O sea, la anita Nah, Edgar No ha sido una buena decisión Para este mapa, ¿eh? Porque tienes un salto Muy bonito Pero solo te Solo salta de dos en dos Entonces no llega Si hay demasiadas líneas ¿Era mucho mejor Darryl Para este mapa O cualquier otro? La verdad Si os soy sincero Porque ya os digo yo Que Edgar no ha sido la solución Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo Vamos a pillarnos a Darryl Para jugar una partida más En este mapa Porque creo que Darryl Puede ser la diferencia Entre ganar muchas copas ¿O no? Me parece que va a estar Rotísimo en este mapa Tenemos en el equipo rival Otro Darryl No Tenemos un Edgar He muerto ya O sea, he salido muerto Literal he salido muerto Nilbroke entre el gadget Y el Stu Y yo voy a pegarme con el Darryl Con el Bull, perdón Por sacarme la ulti Porque si me saco la ulti rápido Al pozo Y me voy a sacar la ulti otra vez Ay, pobrecito mi niño Me voy a quedar aquí El Bull está a punto de llegar Ahí está Sabía yo que estabas a punto De llegar pequeño Nah, ya está Es que mira esto Está muy roto Darryl En este mapa Pero no hay Garnuegas aquí Vale Vale, pues ya está Hacemos así Y ya estamos No me va a matar A cohetazos Y si viene alguien con ulti Me voy yo con ulti y ya está Da rabia perder así Y ahora llego así Y todos felices ¿Te imaginas que caigo al lado del Bull y me revienta? Pero no Darryl, chicos Simplemente Muy roto En este mapa Pero bueno A lo que vamos, amigos He hecho mi propio mapa en Brawl Stars Quiero Que lo votéis Si os gusta Quiero ver el mapa Triple W Listo Para que la gente lo juegue Y nada Espero ahora mismo a todos en Twitch Además somos 386.000 seguidores Así que a ver si conseguimos llegar a los 400.000 Y nada Como siempre Gracias por estar ahí Feliz año Os quiero, os adoro, os compro un loro Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!